My name is Mujer, my name is Monsieur, presentamos a la estrella de My Fair, Froiland Sally Ball. Usted tiene delante a esta mujer, My Fair. El tigre es tigre aún bajo trapiel, My Fair. Un buen vinagre nunca es buena miel, My Fair. Y así soy lo que soy, ya me voy, bye, me voy. Y si me voy, ya no estoy, bye, bye, my name, bye, yeah. Adiós, my little boy, ha sido un gran placer, más todo acaba. Si bien lo quise ayer, lo ya no puede ser, me irá mejor sin esta, My Fair. Sin protestar, My Fair, sin preguntar, My Fair, ya le advertí que yo no era su esclava. Se entusiasmó de más, no le engañé jamás, me dio de decirme, me basta, My Fair. Ba, 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 ba Amén